Música Juan Felipe Rivillas, un artista urbano e ingeniero ambiental, quien se firma como VAES, nos regaló una jornada de trabajo en la calle. Una mañana terminó de intervenir este mural de un lote baldío, ubicado en la antigua carretera al mar en el occidente de Medellín. Ese día llegó temprano, con todos los aditamentos empacados en una bolsa y con las medidas de bioseguridad para quienes trabajan en la calle. Luego de acondicionarse, de acondicionar el lugar y de preparar sus materiales, comenzó la pintura y mientras pintaba, dialogaba con nosotros. Yo inicié alrededor, finalizando el año 2012, iniciando el 2013. Siempre me ha gustado dibujar y pintar desde pequeñito. Entonces, una cosa fue llegando a la otra. Siempre tenía los dibujos en hojas de blog, en cuadernos. Y de un momento a otro quise empezarlos a ver en la calle, hacerlos en gran formato, verlos constantemente cuando pasen un bus. Entonces, inicié pues como tal, haciendo los dibujos que tenía en el blog, haciéndolos en las paredes. Siempre me ha gustado pintar mucho lo que son los animales, la fauna, la flora. Después me fui interesando mucho también por el tema de las letras. Este joven inquieto por lo que hace y por lo que pinta y representa, sabe que gran parte del éxito de un trabajo también está en la escogencia de los materiales. Bueno, como elementos, a él me gusta utilizar todo lo que tenga a la mano. Bueno, disfruto tanto utilizar un aerosol como utilizar un pincel. Me gusta mucho el trazo del aerosol, igual que una pincelada, con pincel o con brocha. Baez advierte que hay muchas formas de intervenir en el espacio urbano, pero insiste en que el artista se apodera de él porque tiene siempre una intencionalidad. Así muchos no la compran. Creo que los mismos espacios que se ha ganado el grafite ilegal en la ciudad han sido por esos mismos, por esas mismas tomas de grafite ilegal que han conllevado, digamos, a generar cierta conciencia. Y en esa apropiación, recuerda, siempre está la intención del mensaje, como este que pinta, en el que hay un claro llamado a salvar una especie satanizada y en riesgo permanente, como la zarigüecha. Voy a aprovechar esos espacios para generar un mensaje. En este caso, uno de esos mensajes ambientales y de preservación de la fauna y la flora, que en muchos casos se pasa por encima de ella. No vive de esta labor, pero quisiera hacerlo, aunque cree que en algún momento él y muchos otros artistas alcanzarán esa meta. Yo creo que sí. A pesar de que yo no vivo de él, conozco varias personas que viven de él. Es cuestión de meterle ganas. Y si se va a vivir de este, es porque se va a hacer con toda la actitud y se le va a hacer de lleno. Báez no entra en controversia sobre la interpretación del arte urbano, pero asegura que todos los espacios se ganan con talento. O porque las personas prefieren siempre una estética a que otras se prevalecen, digamos, frente a la percepción de la gente. Mejores, les gusta, por ejemplo, lo que dicen mucho los pajaritos, flores y ciertos mensajes. Digamos que cuando uno hace unas letras o algo más abstracto, como un 3D y todo, cuando la gente no lo entiende, esa es donde empieza a ser incomprendido, creería yo. Antes de irse ese día, este joven estampó su firma y también dejó un mensaje sobre programas como este que resalta y visibilizan las bondades del talento que transita por nuestras calles. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.